¿Escucháis? ¿Qué es eso? Un huequito ¿Qué es? ¿Qué es? Un huevo ¿Y qué hace un huevo ahí? Pues a lo mejor es que un pollito ¡Ha nacido! ¿Ha nacido un pollito? Sí Yo lo veo, su colita A ver, a ver, dejarlo Dejarlo No hay nada allí Aquí no hay nada, Carola A ver, pero no han dejado una carta ¿Y ese? A ver ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe leer? No ¿Tú lo sabes leer? A ver, ponlelo conmigo Dice Hola amiguitos Seguro que estáis pensando que hace aquí un huevo, ¿verdad? Sí ¿Quién lo habrá traído? ¿Quién lo habrá traído? Una gallina ¿Una gallina lo ha traído? Seguro Pero alguien, alguien me puede decir qué es lo que hay aquí A ver, ¿qué es eso? Un huevo Un huevo abierto ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Caja Caja ¿Dónde podríamos encontrar acá los huevos y la paja? Allí ¿Dónde lo podemos encontrar? No, esto es cementería ¿Dónde se encuentra la paja y los huevos? Dónde está ¿Dónde? Elías, ¿dónde se encuentra? En el bosque de la gallina Sí, pero la paja y los huevos, ¿dónde están? En la granja Muy bien, Julieta ¿Dónde? En la granja Están en la granja Los huevos Los huevos y la paja están en la granja ¿Sí o no? Sí A ver, vamos a ver Ya puedo observar que no vais mal encaminados Efectivamente, la paja y los huevos se encuentran en la granja Y yo soy el pollito que ha nacido en ese cascarón de huevo ¡Madre mía! A ver, ¿qué más? ¿Queréis saber y aprender más cosas sobre mí y los amiguitos con los que vivo? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí, seguro? ¡Sí! Pues solo tenéis que estar muy atentos y empezar a investigar ¡Ah! Se me olvidaba Me llamo Pepe Sí, sí, el pollito Pepe ¿Qué podemos hacer ahora? Creo que aquí hay una pista ¡Huela a conejo! ¿Huela a conejo? A ver, huele ¿Huelemos a conejo? Sí ¿Hueles a conejo? ¿Julian? ¿Tú no hueles a conejo? Yo huelo a pollito Aquí dice una pista Yo huelo a sabate Vamos Dice, os dejo una pista Tenemos que buscar más huevos En algún lugar donde hay muchos huevos ¿Qué puede ser? En la granja ¿Vamos a la granja? A ver si nos han dejado allí los huevos ¡Sí! Bueno, dice Pronto tendréis más noticias mías Hasta entonces disfrutar e investigar mucho Besitos del pollito Pepe Bueno, pues vámonos Nos vamos a hacer una fila Y nos vamos a ver La gallina La gallina A ver, bueno chicos A ver, vamos a abrirla Acá, acuerda A ver, tesoro La gallina es picante Toma, Carola, sujeta Bueno, a ver Vamos Voy a necesitar dos niños Venga, a ver Elías Venga, vale Pero a ver A ver, dos niños hemos dicho Le he dicho cinco Entran dos Y vamos a buscar A ver, si vosotros veis Dónde pueden estar los huevos Venga, Julián Yo también quiero Espera, Ángela Despacito, eh, Gonzalo ¿Ahí están? Cuidado Gonzalo Que hay una gallina Al lado tuya ¿Hay un montón? Sí Hay muchos huevos ¿Vivos? Hay muchos huevos Sí, pues quizás sean esos los nuestros ¿Los cogemos esos? Sí Vale Señorita Mónica Es que se viva Venga, a ver Gonzalo, vamos a poner los huevos Aquí Venga Coge con mucho cuidado Gonzalo Venga Vete poniendo los huevos Fuera, fuera, fuera ¿Están calentitos? ¿Sí? Despacito, Gonzalo Se vayan a romper, eh Que son muy fráciles Eh, José, José Me espera Despacio, Gonzalo ¿Qué tiene, cariño? Una pata de palo Una pata de palo Tiene la gallina Ey, no la aprietes Se aplastan Dejala encima Exactamente Si la aprieta Gonzalo Se aplastan Y se estropean Y se abren La cáscara de huevo Es muy frágil ¿Ya no hay más? ¿Hay más? No, esos no, cariño Eso no Hemos cogido estos ¿Vale? Pero hay... Bueno, hemos cogido Un montón de huevos Vamos a coger Las demás cáscaras ¿Nos salimos? Quiero ver el huevo A ver, quiero ver el huevo A ver, te lo voy a poner En el suelo Mirad cuánto huevo Hemos cogido, eh ¿Vale?